Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. Laura Cunha se despide de Sábados Felices y se especula sobre su salida de Caracol Televisión. La presentadora emitió un mensaje en redes sociales que desató las dudas entre quienes siguen su carrera profesional. Laura Cunha, quien recientemente habló de cómo conserva su figura, llegó hace varios meses a Caracol Televisión para desempeñarse como presentadora del concurso La Voz y posteriormente hizo parte de Sábados Felices. Sin embargo, su etapa en el programa de humor llegó a su fin, y así lo confirmó ella misma en su reciente publicación que compartió en su cuenta de Instagram, en la cual agradeció a toda la producción por la experiencia vivida. Ya casi se acabó esta experiencia maravillosa para mí. Gracias a todo el equipo de Sábados Felices por recibirme de la manera más amorosa y amable. Gracias por permitirme disfrutarlos y disfrutar de todo su talento. A Marcela Carvajal y a Daniel Zamperospina. Gracias por ser los mejores compañeros. Y a Caracol Televisión gracias infinitas por esta oportunidad. Fueron las palabras de la presentadora. Fue entonces cuando se destacaron los rumores entre los seguidores de Laura Cunha. Al parecer la presentadora tiene nuevos proyectos por delante. Laura Cunha hizo 15 años en la televisión colombiana. Desde su cuenta de Instagram, la presentadora compartió con sus casi 4 millones de seguidores la hermosa foto que fue portada de la revista Lo. Sin embargo, lo que llamó la atención fue el pie de fondo de publicación, en el cual agradeció a todos por la compañía durante 15 años de trayectoria tras las pantallas. Gracias por acompañarme durante 15 años. Gracias a Dios por no abandonarme nunca. Escribió la modelo en el pie de la publicación que como no podía ser de otra manera, se volvió a virar en esta plataforma, recibiendo casi 20.000 me gustas y más de 260 comentarios, muchos de ellos admirando su belleza. Esta es una noticia en desarrollo. Hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido.